Estamos desde la Alcaldía de San Salvador haciendo un gran esfuerzo para preparar los parques y que estén no solo similares a como estaban antes, sino en muchas mejores condiciones que como los dejamos. Disfrutemos de nuestros parques, disfrutemos de nuestros espacios públicos de esparcimiento y de convivencia. Es importante que nos recuperemos también anímicamente y emocionalmente de la situación difícil por la que hemos pasado como país y como ciudad. Para nosotros siempre ha sido una prioridad la recuperación de los espacios públicos, el mejoramiento de los parques, las zonas verdes, las canchas, los lugares para practicar el deporte, para que haya convivencia, sano esparcimiento y especialmente luego de este encierro, que para muchos ha durado seis meses, el que puedan venir a hacer uso de manera segura, tomando todas las medidas para protegerse y para proteger a las demás personas de sus parques, desde sus plazas, de la zona verde, de las canchas, etc. Es algo muy importante para la recuperación emocional y anímica de nuestra gente también.